Santa Cecilia ¡Listo! ¡Y dice! ¡Más o menos! ¡Así! Pero vamos a bailar, vamos a bailar todos ustedes ¡Sí! Bienvenidos, bienvenidos Nuevamente a sus amigos del grupo Santa Cecilia Con todos ustedes por acá Esta noche, como cada año El agradecimiento del ingeniero Galvez Para toda la gente de Radio Sonora Para Natalie también, claro que sí Los invitamos a bailar esa noche De la música de Santa Cecilia Eso se llama El Mampo Sonora, dice ¡Santa! ¡Cecilia! ¡Eva! Y eso es el Mampo Sonora Con el de las grabaciones Para todos ustedes, ¡dale pues! ¡Esa! ¡Ale, coche! ¡Bailando sabroso! ¡Bubia! ¡Bip! 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 Para todos los pueblos del estado de Sonora Este es el grupo amigos Santos de Cid ¡Eso! ¡Puro sabor! ¡Sí, camarada! Y desde la capital de la cumbia, Rayón Sonora Sus amigos del grupo Santa Cecilia ¡Puro sabor! ¡Sí, mamá! ¡Mirá! Y esto es El Mambo Sonora Para toda mi gente por acá En el estado Y esto es la tercera producción De Sonora Cecilia ¡El Mambo! ¡Vámonos! Sonora ¡Pero no más! ¡Y eso! ¡Mambo! ¡Cumbia! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! Y seguimos bailando, seguimos bailando Continuamos con la cumbia por ahí Vamos a darle algo sabroso Vamos a ritmo tropical De Santa Cecilia Así que se llama El teléfono ocupado Así suena bonito con Santa Cecilia Dice Gua, chu Gua, chu Te cruzamos ¡Cumbia! 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 A su casa yo he llamado y el teléfono ocupado Y eso, eso, eso me pone mucho a pesar En su sitio, día y noche, suena, suena ocupado Y ella, ella, ella me tendrá que explicar 22, 40, 32, de llamar, no me voy a cansar Yo tengo una sospecha, no, que por su primo me cambió Y eso, eso, eso no podría nunca aguantar A su casa yo he llamado y el teléfono ocupado Y eso, eso, eso me pone mucho a pesar En su sitio, día y noche, suena, suena ocupado Y ella, ella, ella me tendrá que explicar 22, 40, 32, de llamar, no me voy a cansar Yo tengo una sospecha, no, que por su primo me cambió Y eso, eso, eso no podría nunca aguantar Y eso Y seguimos bailando, seguimos bailando con la música Y con el ritmo, y con el sabor que se llegó Santa Cecilia Vamos a dedicar esa canción Vamos a dedicar esa canción especial por ahí para Cruz Para Cruz Alicia Terán No pudo venir esa noche, pero desde allá en su casita Está con Valenciete, ella, pero siempre pide esa canción El agradecimiento para ella por siempre seguirnos para acá Se llama Los Palillos Chinos Complaciéndola a ella y a toda la gente que le gusta esa canción Mandamos eso, ¿qué dice? Ánimo, machito Pero bailando, bailando solo, solo Eso Hasta la paz, Sonora Andrés, Doralicia Ánimo, ánimo Ánimo, Doralicia Y saludos de parte de todos Santa Cecilia Para el tremendo Bobby Reyes Suplenta estrella Ánimo, Bobby Báilele Y saludos para la gringa Hasta allá en su casita Compaleciendo ella Saluditos para ella Que se libe pronto De parte de Santa Cecilia Y esto es Noche de plaza Con Natalie Montaño Y tanta Cecilia ¡Sóbanos! ¡Sóbanos! Saluditos para Ramsés Valdez Saluditos para él Y se vino la cumbia sabrosa Desde Rayón, Solora Sinta Cecilia Y la cumbia Dura saborcito, mamá ¡Sáquenla con Jorge! ¡Sáquenla, abuela! ¡Sáquenla, abuela! ¡Sáquenla, abuela! ¡Qué bárbaro! Y el tremendo Toño Robles Audio e iluminación ¡Gracias! Y nos vamos bailando Santa Cecilia Continuamos con la música, seguimos avanzando Otra más, vamos a pegarles otra más que tenemos por ahí Estos amigos del Grupo Santa Cecilia Eso se llama talento de televisión Algo sabroso que dice Si continuamos en los tropicales, dice Un, dos, un, dos, tres ¡Gracias! ¡Gracias Radio Sonoro! ¡Gracias Radio Sonoro! Tiene un buen cuerpo y es otra cosa Muy poderoso en televisión Tiene un tercero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa Muy poderoso en televisión Tiene un tercero que causa sensación sabor Y se está tocando en Santa Cecilia mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarte la admiración Causó Entre los actores gran simpatía por su extendor Y entre las actrices antipatía por la razón De que tu palanca en televisión De que tu palanca fuera su cuerpo y no su valor Pero con su tatuación ¡Belijole! ¡Gracias! 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 lalalalalalalala No tiene talento pero no es buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa, tiene misión Tiene un casero que causa sentación, logro Al ejecutivo de este dramático lo embrujó Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del yo Macho No pude la escena donde había llanto pues no lloro No canto en la escena donde había llanto solo dojo Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero no es buena moza No tiene talento pero no es buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, mira, mira pero que elegante Mira, mira, mira pero que elegante Será que ya tiene una cosa preciosa Será que ya tiene una cosa preciosa Que tiene buen cuerpo, razón poderosa Que tiene buen cuerpo, razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero va a echar pa'lante Y será que ya tiene una cosa preciosa Y será que ya tiene una cosa bellocha ¡Eso! Pero mándale sabor ¡Turo sabor! ¡Vámonos! Y ahí está el Grupo Santa Cecilia ¡Qué bárbaro en esta noche! ¿Qué pasó? Amor de mis amores Santa Cecilia ¡Saludos para Miriam Moreno de Rayón Sonora!